¡Suscríbete! Buenas tardes, soy Pedro Salmerón, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y vine a la Escuela de Historia de la Universidad a trabajar sobre la teoría de la historia. y a tres autores que partiendo de la crisis de 1989, es decir, la caída del socialismo realmente existente, se preguntan sobre la utilidad de la historia en el mundo posterior a la Guerra Fría, en un mundo en el que la propaganda muestra o nos quiere convencer de que se ha acabado la historia, es decir, de que se llegó al último estadio posible, el capitalismo de mercado sin alternativas y también al modelo político, democrático, liberal sin alternativas y esos autores se plantean para dónde puede ir la historia a partir de ahora, si es cierto que este es el final de la historia, cosa que ellos obviamente niegan y cuál es la posibilidad del cambio o de alternativas frente a este aparentemente inevitable triunfo del capitalismo y del liberalismo político. Estos tres autores con los que trabajamos en estos dos días, estas ocho horas de trabajo, son Josep Fontana, Enzo Traverso y Slavo Xisej, autores que nos permiten abrir la posibilidad de la creatividad histórica y también de la creatividad política. De eso trató un poco el curso que nos tocó impartir. ¡Gracias! ¡Gracias! Centro de Radio y Televisión Universitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!